Entonces, en ese momento, cuando dice Marce, cuando pasó eso de Radio 10, a él lo nominan también para los Martín Fierro, y él cuenta que fue, lo recibe y todo, y que fue como una situación súper incómoda. Y que no había hablado en ese momento. Claro, y que no contó nada. Bueno, se despachó ahora sobre la última salida, la de Radio Mitre. ¿Quieres escucharlo? Por favor, pochoclo. Ponga la pava. Los entregan dos, los Martín Fierro a la radio. Esta vuelta he recibido dos nominaciones por mi trabajo en Radio Mitre. Fui yo personalmente quien decidió interrumpir mi relación con Radio Mitre. Estaban pasando cosas que no me gustaban. Por ejemplo, yo no tengo ninguna tolerancia al maltrato. Ninguna. Sobre todo cuando el maltrato se ejerce de superiores a subordinados. Yo toleré una batalla campal contra parte de mi equipo en Radio Mitre. Un directivo de la radio, de los más importantes, me pidió un día que yo no sacara más al aire a Alfredo Leuco. A mí eso me molestó mucho. Yo nunca lo dije en su momento. Tampoco se lo dije nunca a Alfredo porque me dio vergüenza ajena. Esto para recitar solamente algunos ejemplos de lo que significaba la falta de compañerismo, la falta de trabajo en equipo, las internas, las celos, las peleas. Un directivo de Radio Mitre que fue una empresa con la que yo tenía un contrato profesional y bajo el argumento de que bueno, finalmente vos sos un boludo, te pagan tan poco, yo te lo voy a arreglar, ¿no es cierto? Ese día mi relación con Radio Mitre estaba terminada. El día que la nata me dejó hablando solo, me harté. Pero bueno, total que estos Martín Fierro, cuyas nominaciones he recibido en estos días, corresponden a este momento que yo estoy describiendo. Por lo tanto, con toda humildad, le agradezco mucho a Aptra las nominaciones, pero me parece que no corresponden. El premio a Mejor Conductor, que lo dejen vacante para otra oportunidad. ¡Oh! Se picó, ¿eh? Por favor, qué tema de pava. ¡Ah, bueno! ¡Ay, Dios mío! Yo te voy a decir una cosa, habla de muchos fantasmas que en general no se nombran en el periodismo, en la televisión, digo, eso que levanta en teléfono para bajar gente, viste que siempre es algo que es un fan, existe, lo está confirmando. Habla de maltrato. Habla de maltrato, de un directivo importante. Soy intolerante al maltrato. Claro, que es de un directivo importante. Es que él es muy... No, porque esté trabajando, pero... No, venga a chupar media porque está ahí. ¡Recibe, empezá! ¡Ah, qué tímida, eh! Es muy de generar equipos. Y hoy volvió a recordar que cuando él entra a... Y no sé si lo había contado alguna vez, que cuando entra a Radio Mitre y se lleva a María Isabel y a Rolo, desde la radio le dijeron no, no los querían. Eso conta él. Y entonces él dice, mirá, si no me los pones vos, yo me los voy a traer igual y les va a pagar a DAD, les dice él. Le voy a pedir a DAD que les pague, pero los voy a tener sí o sí en mi equipo. Y la radio termina accediendo. Como que hoy actualmente, tanto Isabel como Rolo siguen al aire en Mitre. Claro, igual me imagino que un conductor puede decir que no es el equipo que quiere armar también. Sí. De hecho se lo respetaron y bueno, tuvo ese equipo en Mitre todo ese tiempo. La radio tiene un plantel estable también. Él iba a bárbaro en la 10. Bueno, contrato al conductor y ya tengo el plantel acá. Él la estaba rompiendo en la 10. Desaparece, bueno, él cuenta... Pero no lo hemos venido así. Igual también, pero fue fantástico Mitre también. Por eso, él era una responsabilidad pasarse a Radio Mitre. Por eso se lleva todo el equipo, porque además él es muy de equipo. Y además... Muy leal en eso. Me parece, Marce... La rompió en Mitre también. Usó ese episodio para generar una gran diferencia entre cómo es él con sus empleados y cómo ha sido la nata con sus empleados en alguno de los proyectos que tuvo donde no le fue bien y ha dejado gente en la calle. Yo lo sentí también por ese lado. Ah, mirá. Aprovechó eso para hacerle un tiro por elevación. Es decir, yo... De hecho, en un momento dice... Yo a mis compañeros los he dejado con trabajo y mucho tiempo han tenido trabajo. Digo, entonces, uniendo todo lo que estuvo pasando a la interna con la nata. Pero vos sos muy malo. No.